Respecto a salud mental, ya hemos tenido al menos dos sesiones de esta conferencia donde nos ha acompañado la doctora Lorena Rodríguez Bórez Ramírez, quien es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Tenemos la intención de que la próxima semana vuelva a venir ella, también con nuestros colegas de la Dirección de Servicios de Atención Psiquiátrica, el doctor Juan Manuel Quijada y con nuestros colegas de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Gadi Zaviki y Jorge González Olvera, y los vamos a traer precisamente para que sigan abundando sobre lo que significa la salud mental en una situación como esta, cómo se puede exacerbar algunos problemas de salud mental, incluidas las adicciones. Entonces, es un tema que vamos a seguir tratando.